pero el dominicano en las presentaciones siempre fue como jardinero pero una vez con el entrenador mío y con el grupo pero yo entrenaba ahí siempre yo bateaba de primero, bateaba, yo hacía la defensa y después le daba rolling a los muchachitos que estaban ahí dominicanos y yo estaba con Zulema, con Vardokín yo estaba con él ahí pero había muchos propietarios dominicanos 13, 14 años por ahí había uno que iba a firmar ya y yo estoy en banco sentado y termino ya y cojo un guante de infil y le pongo en tercera base dame rolling y él me miró como que ok, si tú quieres trabajar y tomar rolling, vamos arriba pero voy a los rolling y le damos todo, le damos sin mirar y eso y él me dice, mira, tú alguna vez voy a tercera base, yo sí en Cuba, alguna vez y eso ah ok, al otro día se apareció con un guante de infil para mí ahí se coge, y yo, a esto, para cuando termine coja rolling en tercera, de verdad y yo, ok, a mí se me no es eso, y empecé a coger rolling y me dice, tú nunca vas a hacer un trajeado como tercera solamente, va a ser de los jardineros una vez voy a hacer un traje de Atlanta en los jardines, yo tenía todavía, me quedaba una pequeña boleta en el hombro tú sabes, pero podría tirar bien, pero me hubiera molestado un chico y estoy un día en Atlanta, mira como en Cuba, tiré unos tiros para tercero y bajón a mil y me ponen en tercera base a coger rolling doble play y esto y lo otro, cuando termine el trajeado estaba el gerente, esa gente ahí saludándome y eso, coño, que me han trajeado había un ojo rolling en los chapaquetos, yo sabes que eran de doble A y triple A eso, y me dice el trajeado de picheo, me los vas a frustrar ya, sacan ese tipo de días de eso y me dice Freddy, Freddy, el cubano, que era el hermano de ese tiempo de Atlanta, me dice, oye tremendo trajeado, no sé qué más, y yo le digo a él, coño, ah, cómo viste los tiros y eso y me dice, no, 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 a mí lo que me gustó del trajeado fue el tercer a base y yo pero, eh, pero en tercera y me dice, wow, sí, en tercera mi hermano usted es tercera base y yo, yo la he jugado, pero lo que juego más al dinero me dice, no, 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 si yo ahora mismo te voy a tener el dinero, te firmo usted es tercera base, el año que viene de Atlanta y yo, ya, tú sabes y estas horas del tiempo diciéndome esto a mí no puede ser ya cuando le traje un video y eso, dice hay que ponerte los tiros a la tercera base también con todos los equipos hay que coger rolling vamos, yo sigo cogiendo rolling hice un tirado después con Arizona jugamos también un juego di dos dobles ahí estaba con la rusa Estuval y el asistente gerente de Dios o sea, claro, me sacan de juego como el quinto dici ven para acá para que batea aquí en el terreno de esa y termino de batear ya yo estaba, ya tú sabes contentísimo y dice, le enteraba un video le tengo una sorpresa ellos se quedan como que y este es lo que va a hacer ahora varón, vaya a padecer a ver empecé a coger rolling pim pam esa gente dijeron no puede ser posible y ya como a los dos o tres días hicieron una propuesta mira, queremos darle tanto y ahí después empezamos a negociar Atlanta que a mí me ofreció tú sabes quería andarme como con el 42 con tres años pero la gente mía me dijo oye yo confío en ti yo sé que tú puedes aquí en Nantes Lía pero lo único malo de eso es que Arizona te está ofreciendo un ejemplo de 11 minutos al año y yo estaba ofreciendo 14 pero tú tienes más tiempo en Arizona que si te coges una lesión tú puedes recuperar ese tiempo tu vida de joven si te pasa con Atlanta si tú te haces la puntitud que te lesiones el último año o al final del segundo no puedes jugar más el año ese queda gente libre y vienes de una lesión te puedes firmar únicamente que tú ves que has dado 30 jugadores en el primer año 35 segundos oye no jugó el tercero porque se lesionó pero bueno estás background estás background ahí tú nunca has jugado Grandes Ligas yo confío en ti pero hay que ver como tú encajas en Grandes Ligas y ahora no está bien además eso es buena lógica y como quiera tenía una opción al cuarto año de salir medio que el 8 era mía no era el equipo era mía no imagínate cuando cuando te dicen esa cantidad esa cantidad de dinero también tú dices no yo fuimos yo fuimos con San Miguel también como quien sea yo le dije yo estaba en Dominicana yo dije mi meta fue en Dominicana un mes máximo dos cuando yo vi que pasó en ese tiempo que me dijeron y yo le dijeron esto es para largo yo estuve llegado a Dominicana en junio y me presenté en septiembre 20 y pico no imagínate ahora estaba como que no tú estabas ya en un momento en un momento que lo que te dieran también ya te lo comenté ya no te vas a mentir yo le dije si ahora mismo vienes por ahí un gerente aquí me dices estamos a dos millones por diez años fílmalo fílmame fílme que es lo que quiero dígame eso no es así déjate ya por mí eso no es así eso no es así no cométale errores como dio mucha gente no lo cometa y yo creo que que gente yo no conozco nadie que haya hecho eso que es un saludo a Salvador Pérez ahora por cinco años siete millones que es así no eso ¿quién? a Salvador Pérez oh mira eso a Salvador está entre uno de los mejores que es entre mejores que es de ese periodo y ayer movil y Salvador Pérez y él me dijo no no comiense ese error que te vas a lamentar tu vida ah ok no sé qué más todos los días ahí en el cuarto hablando y hablando con Arizona y negociando y contrato y precontrato una locura hasta que firmé wow no me imagino que cuando te dijeron mira aquí el contrato que te pusieron hacia adelante te dijeron wow pues una cosa en la casa un veinte y pico de noviembre y me acuerdo y él me dice oye mañana tiene que estar como a las seis y media el cumpleo de Arizona de la mañana y yo porque ya está temprano ese no porque el que vino de Arizona con el contrato tiene un vuelo en en Punta Cana y eso es dos horas y yo carajo no había más vuelo no había más vuelo por lo menos como en dos o tres días y eso es un jet privado que va a ir creo que va a usted para allá para Estados Unidos y nos va a ver a él y a mí no habrá cosa me levanté como a las cinco y pico de la mañana para allá para el cumpleo de Arizona que era como yo estaba en la vienda en Santo Domingo y eso en Boca Chica me quedaba como cuarenta minutos ¿cuarenta minutos? sí sin tapón sin tapón como dice en la mañana no hay tapón el tráfico es para ir para por la avenida de las Américas y para abajo y ya traqué para allá afuera llegamos de noche tú sabes un abobado no sé qué más el contrato lo leyeron en español en inglés firma no sé qué más cuánto vamos a la casa llego a la casa le quito la camisa le pido el pantalón y me hizo un amigo mío que estaba conmigo y mamá yo rey tengo sueño tú eres millonario loco está bien pero si tengo sueño no es millonario no puedo humil ahora yo rey después que me levantes si tú quieres yo tengo tremendo sueño ahora mismo yo me voy a estar a un médico no me levantes como que todavía yo no había usado como que no 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 había terminado eso me levanté ya esa gente felicidad la gente ya llamé a mi familia a mi esposo y eso ya fui y ese día me tenían una sorpresa llegó mi mamá dominicana querían que llegara el día antes para ir conmigo para el contrato pero no pudo ser porque ya salió a Haití y querían pasarla traerla de Haití para dominicana y no se pudo ese día y tuve que pasar el otro día pero a mí no me voy a ir ya después ya el amigo mío me dice oye tu mamá va a venir ayer pero no vino hoy todavía está en Haití y fue que ya me dijo hasta que un buen día de tu vida mi hermano firma y llega tu mamá igual eso fue en noviembre de junio que me fui